Hola, ¿qué tal? No hay una respuesta o un pensamiento que te haga más daño que el famoso yo soy así. Esa frase es lapidaria, esa frase es terrible. Yo soy así, así voy a morir. No te das cuenta que el mundo evoluciona, no te das cuenta que las cosas cambian, no te das cuenta que cada día es una oportunidad para poder corregir, para poder encontrar un punto de equilibrio, algo que te deje tranquilo, pero caes de error en error en error y yo soy así, y así voy a morir. Pero lo más terrible es que la mayoría de personas que se expresan de esa manera, del famoso yo soy así, son personas que mantienen señalando a los demás, mantienen criticando a todo el mundo, mantienen enojados con el sistema, mantienen enojados con la vida, pero nunca salen de ahí teniendo claro de que cada día, reitero, es el momento indicado para que puedas lograr tus objetivos, para que puedas cumplir tus sueños, para que puedas evolucionar, para que puedas documentarte, para que puedas avanzar, porque tú no naciste para ser perdedor, tú no naciste para quedarte en el punto de comodidad, en la zona de confort, con el famoso yo soy así, no seas terco, no te encierres en sí mismo, tú no eres así, tú eres más de lo que has logrado. Un abrazo.